¿Qué nos puede decir sobre los logros que han tenido en estos últimos días? Hubo un incremento por parte, en este caso, de Allianz Juan, de Masalí en particular, en lo que hace al precio para la presente campaña, un 15%. La cooperativa de Salta también incrementó en el día de ayer un 23%. La nuestra, con mucho esfuerzo, también lo está haciendo con un 23%. Entendemos que, más allá de las necesidades de dinero, de plata que tiene el productor por todas las exigencias que tiene propias de la cosecha, para nosotros es un precio provisorio. Entendemos que no podemos permitir precios diferenciales, porque eso va atenta contra el productor, provocándole fuertes daños en lo que hace a su economía y también a lo que hace a la comercialización realmente y a la lealtad comercial que debe existir entre los compradores. Por lo tanto, entendemos que esto debe corregirse. Por eso es que invitamos, tanto a Masalín como a Allianz, para que puedan equiparar este 23%, que ya es un cierto sí. Entendemos que es un paso adelante, pero no es lo definitivo para nosotros. Y entendemos, Jorge, que debemos seguir luchando, y esto lo hemos dejado aclarado con los productores y todas las instituciones de Salta, que la Cámara del Tabaco de Jujuy va a seguir adelante con las pretensiones que entiende que deben ser justas para los productores, que realmente debemos buscar de lograrlo y llegar a ese precio posible. Por lo tanto, también le hemos pedido a nuestro Ministro de la Producción y vamos a seguir insistiendo que vuelva a llamar a reunión de precios lo más pronto posible, porque entendemos que ese es el marco. Es el marco donde debemos tratar todos estos temas. Por lo tanto, en ese estado estamos. Doctor, respecto a esta reunión, por ahí esperaban que sea urgente, digamos, porque tienen que resolver el tema de esta manera. Claro que sí. Debe ser urgente porque si tenemos un marco de negociación, de tratativa, y siempre buscando, tratando de tener esta claridad en lo que hace, es decir, nos juntamos precisamente para decir, a ver, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo debemos procurar entre todos que esto vaya para adelante y no sea solamente para una la variable de ajuste como los productores? Por eso es que venimos insistiendo y decimos, muy bien, si han tomado la determinación de fijar en un 15% de estas dos empresas, muy bien, queremos que lo equiparen a lo que está nuestra cooperativa hoy, pero además también que sepan que es provisorio y que sepan que estamos exigiendo una nueva reunión para poder lograr lo que entendemos que debe ser para el productor. ¿Cuán clave es en este caso o en este momento el Ministerio de la Producción? Es importante, a ver, las veces de morigerador, esto es una cuestión de negociación entre partes, nosotros que somos los vendedores, los compradores, si bien hay una libertad de mercado, si bien esto debe primogenialmente hacer que nosotros nos entrenamos, acá el tema del Ministerio es fundamental, es una autoridad, el Ministro Aburroble está acompañando y tiene muy bien claro a dónde debemos llegar, nos sentimos seguros en ese sentido, pero creo que también pasa por nosotros que hagamos todas las cosas bien para poder llegar al mejor precio posible. Así es. Bueno, una campaña, ¿no?, que ha sido bastante complicada, el amarillamiento, viene complicada la campaña de este año, ¿no? Seguro, eso fue un tema de sequía, de extremas temperaturas, con fuertes consecuencias para los productores, sobre todo en todo lo que hace aquellos productores que han perdido su producción y que hoy por hoy están esperando también soluciones de parte nuestra, a ver cómo no solamente van a resolver el endeudamiento de lo que han asumido para hacer la campaña, sino también cómo a partir de los próximos 60 días, que ya hay que hacer de nuevo los almácigos, él va a saber si va o no a seguir produciendo. Nosotros entendemos que ningún productor se puede quedar en la banquina, en la orilla, por lo tanto, por eso también nos preocupan todas estas cosas. ¿Lucha anti-granizo o qué novedades hay? Es un tema importante para nosotros la lucha y está demostrada no solamente la eficacia, sino también tenemos en este momento, Jorge, los índices en esta campaña donde vemos que ha sucedido un salto, con nosotros, gracias a Dios, nos está yendo mejor a pesar de algunas hectáreas sinestradas. Entendemos que se la debe seguir haciendo, entendemos que es un bien no solamente para los tabacaleros, sino también para todas las hortículas, frutas y hortículas, los flores y hortículas. Entonces entendemos que esto es un bien que se le hace a todos, por lo tanto, vamos a continuar haciendo el esfuerzo para hacerlo y, evidentemente, con lo que el productor ha ordenado a través de asamblea, con recursos del 20%. Muchas gracias por estar. Lo agradecido, señor Morzotti, en este caso yo, en representación de la Cámara del Tabaco y hasta este momento, muchísimas gracias.